¡Suscríbete al canal! Lo que tenemos que hacer es tener el garaje lleno de Karen Rebel y también tenemos que tener los coches los cuales queramos duplicar ¿Vale? En mi caso yo tengo 5 plazas de mi garaje llena de Karen Rebel y las otras 5 plazas están llenas de los coches los cuales quiero duplicar Entonces chicos después de que tengamos todo esto lo que tenemos que hacer es llamar al mecánico y pedirle que nos traiga un coche el cual no sea del garaje con el cual queremos hacer el truco ¿Vale? En mi caso es el T20 Después lo que tenemos que hacer es abrir el menú de interacción y lo que tenemos que hacer es colocar lugar de aparición última ubicación Después nuestro amigo el cual nos va a ayudar a hacer el truco lo que tiene que hacer es meterse a una carrera de GTA V Online Y le tiene que dar a jugar y ya cuando esté dentro de la partida o dentro de la carrera de GTA V Online Nosotros tenemos que ir al modo campaña y nuestro amigo dentro de la actividad ya que ya la esté jugando lo que tiene que hacer es invitarnos ¿Vale? Entonces como pueden ver aquí nuestro amigo nos invita tenemos que esperar que nos invite y recordando que debe estar ya dentro de la carrera que ya debe estar jugando la carrera esto es muy importante ¿Vale? Entonces como pueden ver aquí nuestro amigo nos envía la invitación se la aceptamos al momento de aceptarla vamos a ver que nos va a colocar un mensaje de alerta el cual tenemos que aceptar Y después de aceptar ese mensaje vamos a ver que nos va a salir otro mensaje el cual dice que ya el jugador está haciendo la carrera y que podemos observarla en modo espectador ¿Vale? Aquí lo que tenemos que hacer es esperar un tiempo de 10 a 20 segundos y después le tenemos que dar a cancelar el mensaje Le vamos a tener que dar a cerrar ¿Vale? Que no queremos aceptar esto Entonces después de que hagamos esto vamos a ver que vamos a aparecer en el modo online Y lo que tenemos que hacer es rápidamente abrir el menú de Stark después volverlo a cerrar y después volverlo a abrir ¿Vale? Y después lo que tenemos que hacer es irnos a misiones y tenemos que irnos al prólogo ¿Vale? Tenemos que repetir el prólogo ¿Vale? Esto es como un bug que va a ocurrir que va a parecer que estamos en el modo campaña pero que en realidad estamos en el modo online ¿Vale? Entonces cuando leemos a que queremos repetir la misión del prólogo Vamos a ver que cuando cargue vamos a estar muy bugueados y que en vez de que cargue la misión de prólogo Vamos a ver que vamos a aparecer en una sesión de GTA V online y con nuestro coche ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente montarnos dentro de nuestro coche Y lo que tenemos que hacer es ir al garaje con el cual estábamos haciendo el truco ¿Vale? Después de que estemos aquí como pueden ver simplemente lo que tenemos que hacer es bajarnos de nuestro vehículo Y nos tenemos que entrar a nuestro garaje ¿Vale? Entonces como pueden ver aquí yo me abajo y nos entramos dentro del garaje ¿Vale? Aquí les voy a enseñar dos maneras de hacer el truco La primera es para colocar las BMX en el lugar de los vehículos Y la segunda es para poder duplicar los coches ¿Vale? Entonces como pueden ver aquí vamos al apartado de BMX Y como pueden ver aquí sacamos la BMX la cual queremos colocar en el lugar de un vehículo ¿Vale? O de un coche ¿Ok? Entonces como pueden ver aquí nos bajamos de la BMX Y nos tenemos que montar al vehículo del cual estábamos anteriormente Después con este vehículo lo que tenemos que hacer es entrar al garaje Vamos a ver que nos va a aparecer el garaje lleno Y tenemos que sustituir el vehículo por alguna carrion rebel ¿Vale? Como pueden ver aquí lo sustituimos Y como pueden ver vamos a tener la BMX en el lugar de la carrion rebel ¿Ok? Entonces chicos después para poder duplicar los vehículos Lo que tenemos que hacer es sacar el vehículo el cual queramos duplicar ¿Vale? En mi caso es la infurge Simplemente la sacamos del garaje como pueden ver Y después de hacer esto simplemente la colocamos a un lado de la puerta del garaje Después lo que tenemos que hacer es bajarnos del vehículo Y entrar dentro de nuestro garaje ¿Vale? Apenas estemos dentro de nuestro garaje Lo que tenemos que hacer es montarnos a cualquiera de las carrion rebel las cuales tenemos en nuestro garaje ¿Vale? Esto va a hacer que el truco sea sin esperas Y recordar que este truco tan solamente funciona para la vieja generación de consolas Esto quiere decir Play 3 y Xbox 360 Entonces cuando sacamos la carrion rebel del garaje Simplemente nos bajamos y nos montamos en la infurge El cual es el coche que queremos duplicar ¿Vale? De como pueden ver aquí yo me meto al garaje con la infurge Y como podemos ver vamos a ver que vamos a tener los vehículos duplicados Así que espero que me puedas dejar un like Y suscribirte para más contenido diario de GTA V Online También como pueden ver aquí les voy a dejar el video Para que vean como duplico todos los coches del garaje Y también les quería agradecer por los 10.000 suscriptores que ya somos en el canal La verdad que sin ustedes nunca fuéramos llevado a esta meta Así que se los agradezco un montón Ahora sin nada es cargar recuerden que me puedes dejar un like Suscribirte para más contenido diario de GTA V Online Espero que podamos llegar a la cantidad de 300 likes Y recuerden que me puedes seguir por Twitter para estar más informado sobre el canal Ahora sin nada es cargar yo me despido y nos estamos viendo en el próximo videito Chau chau Chau